Bien amigos, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Estamos aquí en la serie de entrevistas especiales de Galáctica Radio y Televisión Iberoamérica con temas realmente muy, pero muy puntuales. Lo que está pasando justamente en materia social, los acontecimientos que se están viviendo en los últimos tiempos realmente son muy llamativos y preocupantes también a la vez. Por eso hemos convocado nuevamente al doctor Fissel Slachem, profesor, investigador en bioética, para tocar un tema muy puntual. ¿Qué acontece en un país como la Argentina que hay un faltante de ética y de responsabilidad, de compromiso social, terminando generando y proyectando esa inviabilidad que tiene un país cuando está totalmente descontrolado? ¿Qué tal, Rabino? Un gusto saludarlo. Doctor, ¿cómo anda eso? Bienvenido. Hola, Pedro, ¿cómo le va? Muchas gracias por comunicarse. Un saludo a toda la audiencia. Gracias. Un gustazo, como siempre, agradecido de poder establecer este diálogo con usted. Un poco la inquietud lo planteaba en la introducción hace instantes, doctor, así que me gustaría tener un poco su visión de lo que está pasando con esta falta de ética que tienen los dirigentes de la Argentina hace mucho tiempo, complicando la vida de los ciudadanos de un país como la Argentina, que tiene todas las herramientas y todas las posibilidades, digamos, de producir una productividad impresionante y, sin embargo, está atravesando constantemente momentos de interrupción y de estancamiento productivo, ¿no? Sí, es tal cual como usted lo dice, digamos, el problema de la Argentina no es económico, no es jurídico, es político, ético-político. Es decir, mientras que nuestra clase dirigencial no pueda regularse o la sociedad no le pueda exigir un mínimo de conducta ética, un mínimo de demanda de eticidad y de conductas morales, el país no va a salir adelante porque la corrupción, la falta de... o el desvío de recursos, el fraude en la administración pública, la falta de recursos para derivarlos en salud, en educación, tiene que ver con la falta de ética en la gestión pública. Y esa es la madre de todos los problemas que tiene la Argentina. Y, sin embargo, en estas elecciones vimos, por lo menos, digo muy poco por no decir nulo, nulas propuestas de ética en la función pública, lo que cualquier otro país llama accountability. En Argentina nadie le presta atención a eso. Ahora, este tema de la falta de compromiso que tiene la dirigencia en Latinoamérica y específicamente en la Argentina en los últimos tiempos, ha ido agravando las situaciones sociales que se viven en toda la región. Pero, en particular, la Argentina no termina de entenderse, ¿no? Justamente por esto que usted también planteaba, de la falta de concientización de gran parte de los ciudadanos que habilitan a que estas atrocidades se sigan cometiendo, ¿no? Bueno, esto es importante porque hay que contextualizar que, claramente, la dirigencia política es el sector más interesado en mantener una sociedad con los índices que tenemos hoy. Más del 40% de pobreza, más del 10% de indigencia, casi un 40% de la población sin cloacas, el 15% de la población sin agua potable, con el 60% de los alumnos universitarios, y yo lo padezco como profesor universitario, sin comprensión de texto, el 54% de la gente que egresa a la secundaria no egresa en tiempo y forma, y otro tanto igual en la primaria. Entonces, en este contexto, en este país degradado, socio, cultural y educativamente, bueno, a la gente se la puede llevar mucho más fácil de las narices. Por eso vemos que hoy todo es banalidad absoluta. En lugar de requerirle a los candidatos y de todo arco político, no importa de qué espacio político. Hoy estamos hablando de la tos, hoy estamos hablando de la chicana. Vergonzoso, ¿no? Realmente es un tema que da mucha impotencia a ver estas cosas, cómo van buscando excusas para posponer y generando un retroceso permanente, ¿no? de lo que es el desarrollo de un país. Claro, hoy nada tiene que ver con el contenido. Todo tiene que ver con la captación de voluntades a través de la comunicación. Pero el contenido es nulo, es absolutamente nulo el contenido. Y me refiero a todo el arco político. Ahora, es importante porque este año festejamos los 40 años de democracia. Tal cual. Consolidada, gracias a Dios. Perfecto. Ahora, el 75% de ese tiempo fue gobernado por el peronismo. Y el otro 25% se reparte entre el 15% del radicalismo y el 10% de, juntos por el cambio, pro, es decir, Macri. Y tenemos estos índices con esta gobernabilidad. ¿Eso qué quiere decir? Que no ha dado resultado la ideología política que estamos implementando y cada vez es peor. Entonces, bueno, por ahí esto demanda un cambio. Ahora, ese cambio es muy difícil implementarlo con una población, como dije antes, con la mitad de la población en la pobreza casi absoluta, porque es la mitad de la población que, en lugar de pensar y en lugar de poder discernir una propuesta ética, está preocupado por comer todos los días. Claro, es la dependencia de los planes, ¿no? O sea, a lo que llevaron a la sociedad, ¿no? Ser dependiente y estar acorralado, porque evidentemente se ha programado justamente este plan de destrucción de la estructura social de la República, ¿no? Ahora, desde el punto de vista ético, esto realmente demuestra la inmoralidad que tienen, ¿no? El 54% de la población tiene algún tipo de asignación del Estado. O sea, es un país cuya mayoritaria población vive en algún momento y en términos relativos del Estado. Entonces, es un país que no produce riqueza. Es un país donde el aferde y saurralde o de chocolate riego no provocó ningún tipo de impacto electoral. Eso es lo más fuerte de todo, ¿no? Cuando uno percibe y analiza estas cosas que pasan, que son realmente muy fuertes, la violencia que provocan también emocionalmente en la gente y que huyan despavoridos haciéndose los desentendidos de la realidad que están atravesando, ¿no? Y la falta de vergüenza. También, claro. Ese es el punto de no retorno. Cuando hay un político, un funcionario público que sigue repitiendo lo mismo y no tiene un mínimo de vergüenza como sentimiento autorreflexivo para al menos no repetir lo mismo que le causa pudor, es porque la persona ya directamente pasó el punto de no retorno y no puede hacerse justicia para consigo mismo. Eso lo vemos a diario. Entonces, ese es otro síntoma y el más brutal de la decadencia social y de la clase dirigencial de la Argentina. Por eso el problema es ético, el problema es cultural, el problema es moral de la Argentina. Y yo no veo ningún candidato que diga, señores, vamos a apuntar a esto porque lo demás son cuestiones técnicas. Cuando tenemos funcionarios probos y los recursos son asignados como corresponde, las cosas se empiezan a ordenar. Tal cual. Las cosas se empiezan a ordenar. Pero si no, es imposible. Claro. Ahora hemos visto un debate realmente muy deplorable, ¿no? Que no dejó nada en concreto. Simplemente fue incrementar el chicaneo berreta que utilizan los dirigentes vergonzosos que viene teniendo la Argentina en los últimos años. Evidentemente, eso termina deteriorando el sistema democrático republicano que tiene que tener un país con tantos años de trayectoria en esa materia como tiene la Argentina. Esto conlleva una falta de compromiso también, tanto de los gobernantes de turnos como de los opositores que no han emprolijado esta grave situación que tiene la Argentina. Y de pronto escuchamos, como se están viendo en las últimas horas, algún que otro economista que por conveniencia plantea de que la solución está a la vuelta de la esquina. Cuando todos sabemos la gravedad que tiene la República a nivel institucional, con la gran cantidad de compromisos que están establecidos y que la gente no tiene idea, ¿no? Claro, y esta falta de ética en la política que es manifiesta, en los debates paupérrimos, que ninguno de los candidatos le habla a la gente, cree que la gente no se da cuenta las chicanas que está haciendo, son interlocutores que se hablan... No hay un sí y un no doctor concreto, específico, sobre las preguntas que tendrían que haberse planteados y que no se dieron tampoco. Eso es lo más impactante, ¿no? No hay propuestas para resolver el problema de la gente. A nadie le importa el problema de la gente. Y eso ya es demasiado manifiesto y eso es lo que causa, ¿qué es? Es apatía, es falta de confianza, es ruptura del contrato social, es lo que muchos jóvenes dicen, más y que explote todo, porque ya no me importa nada. Ahí está la cosa. Es la salida por Ezeiza y eso está provocado por la clase dirigencial, que es por la clase política. Ellos son los responsables, porque ellos son los que deciden y los que conforman las políticas públicas. Acá no hay otro responsable. Por supuesto, uno puede decir, está bien, la responsabilidad es la gente que vota. Sí, por supuesto. Pero si nosotros tenemos que votar a cinco partidos, uno peor que el otro y después viene el balotaje, que en lugar de elegir tenemos que optar, bueno, no hay otra forma. Y lo que tenemos que optar es entre Guatemala y Guatepeor. Bueno, muchas opciones no tenemos y ninguna de ellas nos está diciendo, señores, esta es la verdad, vamos a salir así, como usted dice, todos son mágicos a la vuelta de la esquina, como si el problema fuera económico, como si el problema fuera técnico. Y ellos son parte del problema, no son parte de la solución. Porque lo que estamos viendo es que no vienen a resolver problemas, vienen a tomar el poder y a valerse del poder por el poder mismo. Ahora, eso la gente ya lo percibe, doctor, y uno en la calle lo nota hace bastante tiempo en la Argentina, porque hay, digamos, como una desazón, una bronca, una calentura, hablando en criollo y con presión, que ha llevado a justamente esta violencia que se ve diariamente dentro de los ciudadanos del país. O sea, lo vemos y tenemos ejemplos constantemente, diariamente en el país, ¿no ha tomado conciencia de eso que estaba planteando la sociedad? ¿La dirigencia vive en otro planeta? Estos embaucadores generacionales que hemos tenido, ¿les importó un bledo esto, de resolver los problemas y los reclamos que le estaba planteando la propia sociedad? A la gente no le importa, y eso es lo más grave. A la dirigencia, perdón, dije a la gente, a la dirigencia no le importa, porque ha transformado la democracia en un servicio burocrático en donde cada dos y cada cuatro años la gente va a votar y va a votar sí o sí y siempre va a haber un elegido. Entonces lo que hace la política es me valgo de ciertas cuestiones de marketing, incluso de una mitología, en el caso del peronismo, de toda una recurrencia a un pasado mitológico, para ganar la cantidad de votos y después hacer y deshacer como me plazca. Es decir, la democracia ya no es sustantiva, sino es de forma. Entonces no les importa. Claro, porque hay un planteo ahí sí también, doctor, que es el que realizan algunos dirigentes generándole mayor confusión al votante, aquel que no sabe, porque todavía no tiene, muchos de ellos estamos constatando que hay un altísimo porcentaje, mucho más de lo que están diciendo las encuestadores y estos amigos de los políticos de turnos comprados, con el desfasaje que se ha producido, en la espera que ha tenido un alto porcentaje de esos votantes que justamente creían que con el debate podían tener un poco la situación más clara. No ha acontecido eso de ninguna manera. Por eso, eso no ha acontecido. Y tampoco lo plantean inclusive muchos colegas en los medios de comunicación, como que avalan vergonzosamente este tipo de actitudes y de accionar de la decadente de la dirección política que tenemos. Cuando uno enfoca eso, teniendo en cuenta el malestar social que hay, ¿qué panorama podemos esperar tener a partir justamente de la definición eleccionaria que va a ser evidentemente muy compleja en la Argentina y lo que se puede avecinar, teniendo en cuenta justamente esta falta de ética permanente que han demostrado tener aquellos que deberían haber hecho otro tipo de planteo política y socialmente hablando, ¿no? A ver, yo creo que lo que se puede esperar primero, gane quien gane, yo creo que lo que se puede esperar es, por un lado, el mismo modelo, modelo empobrecedor, modelo que ya resulta el 75% del tiempo que gobernó desde hace 40 años nos llevó a estos índices, con lo cual lo único que podemos esperar es un espiralado descenso en la miseria, en la pobreza, pero con slogans recurriendo a artimañas muy bajas para convencer a la gente que tiene que seguir siendo pobre mientras que ellos mismos se siguen enriqueciendo. O sea, hablamos de una dirigencia que se victimiza indirectamente, o sea, en esa cuestión de lo que usted plantea habitualmente en sus charlas con los alumnos en lo que es la ética en el campo de la biética que debe tener un ser humano, ahí hay involucrado evidentemente un montón de cuestiones justamente con referencia a esto mismo que usted está planteando. Bueno, a ver, tenemos el caso concreto, a ver, por un lado hay un partido que es una incógnita, la Libertad Avanza es una incógnita, nadie sabe, es una incógnita, nunca gobernó, pero por otro lado tenemos un caso que es lo que se llama un leading case, un caso líder, que es un ministro de economía con la inflación más alta desde la hiper de Alfonsín que está ganando o que va al balotaje y muy posiblemente gane las elecciones y eso tiene que ver con que la gente vota y eso tiene que ver con que la gente no le importa y es pasible y es sujeto pasible de mentiras muy manifiestas, o sea, ya nadie puede decir nada sin que eso que dice sea tergiversado, con lo cual llega el momento que hay, primero, un menoscabo y una minusvalía del oyente, del espectador, del votante, ¿no es cierto? Y todo en detrimento de la sociedad y en beneficio de la clase política porque, a ver, digo, ¿quién es el único jubilado, va bien, la única jubilada beneficiada aquí en la Argentina? Hay una sola que cobra no sé cuántas jubilaciones, cobra cuatro, seis millones por mes, mientras que los jubilados no tienen ni para los remedios. Ahí está la cosa. Veamos dónde vive la clase política, dónde viven, dónde viven. Veamos, por ejemplo, las declaraciones juradas que el blanco no les cierra con su nivel de vida y no hay ningún fiscal de turno que pide una explicación. Ahí está la cosa, ¿no? Eso es lo más grave de todo, ¿no? Es gravísimo. Uno de los poderes del Estado que está haciendo la plancha permanentemente, cajoneando los expedientes hasta que terminen los mandatos como ha pasado ahora con la vergonzosa funcionalidad que no existió del actual mandatario Fernández, donde tendría que haber actuado la justicia de otra manera y no lo hizo, ¿no? Es gravísimo. Es cómplice justamente del accionar puntual que realiza ese grupo o esa camarilla como le llaman en los últimos tiempos de políticos que están trasvestidos y que realmente engañan y estafan a la sociedad. O sea, se ha conformado un esquema totalmente antiético, ¿no? O sea, ahí el respeto, la honorabilidad, la ética quedó fuera de contexto totalmente, ¿no? O sea, ya ni siquiera se penaliza judicialmente un delito cometido por un político. O sea, ya no solamente no se penaliza eso, sino que ya ni siquiera se penaliza la mala praxis política. Ahí está la cosa, ¿no? ¿Cuál es la penalidad que fue el gobernador de la provincia de Buenos Aires por haber hecho mal, por haber hecho mal la confiscación de YPF a raíz de lo cual hoy tenemos que pagar 16 mil millones de dólares? ¿Cuál es la pena que tiene? Ninguna. El propio mandatario Fernández que viene haciendo la plancha hace meses con una inacción permanente constante como es que desde el Congreso de la Nación y también desde el Poder Judicial no han implementado algún instrumento de decirle bueno, señor, o trabaje o eches a su casa. Están a la espera de cumplimentar ese supuesto mandato que le ha facilitado el soberano percibiendo algo que no merecen, que no corresponde. Mientras hay un alto porcentaje de pobreza en los niños, en los jubilados, en la gente de la tercera edad, como usted lo planteaba recién, que en la triste realidad está a la vista de todo el mundo. Hay como una cuestión de complicidad de esta sociedad, de este porcentaje de argentinos que habilitan esa permanente corruptela generalizada que tiene la República decadente que vivimos. Hay una complicidad dentro de la misma clase política porque yo no vi ningún pedido de juicio político ningún pedido de juicio político por el vacunatorio VIP, por la compra irregular de las vacunas, por lo de Insaurralde. ¿Dónde hay una causa penal contra Insaurralde? Nada, está todo ahí, está todo dando vuelta. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el teléfono que se abrió que deben haber todos los contactos del arco? Que no es uno solo, o sea, convengamos que la gente que no se crea de que hay un solo chocolate, hay unos cuantos chocolates de hace añares que vienen aconteciendo en la Argentina. La política es una práctica ya habitual en la política argentina, entonces están todos y la sociedad también es cómplice porque no lo penaliza con su voto, lo premia. Ahí está la cosa, es lo más grave de todos. Eso es un problema. Es gravísimo. Es un problema. Y ese es el problema de la Argentina, es un problema cultural. Entonces no vamos a salir nunca de este círculo y los comicios en lugar de ser un círculo virtuoso para satisfacer las demandas de la gente y mejorar la calidad de vida. No, es un círculo vicioso porque cada vez estamos peor. Claro. Lo grave es que también condicionan a la gente, ¿no? O sea, o el voto en blanco o si votas a favor de fulano, de sultano, cuando debería ser una cosa lógica y razonable que la gente empiece también desde su punto de vista a tener un principio de ética para realmente exigirle a los otros a aquellos que ellos mismos van llevando al poder que la tengan, que la cumplan, ¿no? Y lamentablemente la Argentina no se cumple, pero bueno. Ahora, ¿qué ética le puedo exigir a más de la mitad de la población que está ocupado todo el día en buscar comida? Ahí está la cosa. Ya, se animalizó la condición cívica y no tiene tiempo para pensar. Estamos como el hombre prehistórico, ¿no es cierto? que recién pudo ponerse a pensar y a desarrollar su intelectualidad cuando empezó a satisfacer sus necesidades básicas. Estamos, más de la mitad de la población está en el escalón más bajo de la pirámide de Maslow y eso es un problema. O sea, es un beneficio para el político, pero es un problema para la Argentina. Exactamente. Bueno, esperemos que tome conciencia la sociedad. Justamente estas charlas que tratamos de acercarles a los oyentes y televidentes es para que empiecen a tomar un poco de conciencia a ver si en algún momento es posible revertir esta decadente situación que vivimos. Un gran abrazo como siempre y gracias. Muchas gracias, Pedro. Un saludo a toda la audiencia. Muy gentil, igualmente para usted. El doctor Fisial Fernando Slagem, profesor e investigador en bioética, planteando justamente eso que está faltando en la Argentina hace mucho tiempo, el respeto y la ética y la honorabilidad. Ya volvemos. Gracias.